Hoy es 2 de noviembre y esta es la imagen del día. Aquí en mi imagen noticias, polémica decoración de Día de Muertos. Siete cuerpos embolsados fueron colocados en la fachada de una casa del fraccionamiento. El CID, esto en Mazatlán, allá en Sinaloa. En el piso y colgados en las paredes, los adornos contrastan con la realidad del país. Cuatro personas murieron en una fiesta de Halloween, esto en Escapotzalco. Dos sujetos más dispararon a los asistentes de un festejo, esto en Avenida Aquiles Cerdán. Otra persona resultó herida. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión. Gracias. Gracias.